...internacional, una situación que, bueno, se está por ahí dejada en un segundo plano, teniendo en cuenta, bueno, los tiempos que se viven internamente en nuestro país, lo que recién hablábamos, las internas, los espacios, las alianzas, las peleas, las rupturas, etc., etc., pero no deja de ser de trascendental importancia lo que ocurre fuera de nuestras fronteras, en especial en sitios específicos, ¿no? Y vamos a charlar con nuestra amiga, la colega Adriana Rossi, especialista en política internacional, que está en línea. ¿Cómo estás, Adriana? Muy buenas noches, un gusto saludarte, ¿cómo te va? Hola, Adriana, buenas noches. No sé si me escucha, me parece que no. Hola, Adriana, muy buenas noches. A ver, a ver, veo su estudio allí, pero no la veo a ella, bueno. A ver, a ver, siempre tenemos problemas con Adriana, la verdad que es una pena, ¿no? Les comento que el motivo de llamarlas es, estamos ya en el día 475 de la guerra entre Rusia y Ucrania, pero se han ido produciendo en las últimas horas novedades importantes, una contraofensiva ucraniana, la respuesta desde luego rusa, el bombardeo de la ciudad natal del primer mandatario de Ucrania, decenas de muertos, por supuesto, destrucción de material, ni hablar, como puede uno imaginarse, pero a su vez, cierto reacomodamiento, ¿no? que se está comenzando a dar a partir de un mundo que ya no es el mismo, a partir de febrero del año pasado cuando comenzó esto, ya venía, ¿no? Pero esto quizás fue un elemento catalizador. Adriana, a ver si ahora nos podemos contactar. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, Adriana, buenas noches. ¿No? Parece que no. Bueno, es un problemita. Hagamos una cosa. Vayamos a una pausa cortita, y mientras tratamos de obtener el contacto, con Adriana Rossi, para hablar un poco más sobre la política internacional. Ya veremos si podemos hacerlo o no. Ver TV, la mejor programación. Domingos a las 13, Gigantes de Acero. Ver TV, la programación que elige Venado y la región. Ver TV, la mejor programación. Domingos a las 22, la ruta del fútbol. Ver TV, la programación que elige Venado y la región. Si sos cantor, músico o bailarín, Ver TV es tu lugar. Te invitamos a ser parte de Domingos en Familia. Envíanos tu material por WhatsApp al 3462-66-7700. Porque poner en valor a nuestros artistas es el principal objetivo. Ver TV y Domingos en Familia resaltan tu talento. Te esperamos. Ley de prisión preventiva por portación o uso ilegal de armas de fuego en la comisión de un delito. El 85% de los homicidios que se han cometido en la provincia ha sido con el uso de armas y las más de 1.600 balaceras que ha tenido Rosario tiene que ver con esta problemática. Adhiero profundamente a este proyecto y es un tema no menor de todos los temas que hoy estamos tratando en el contexto que tiene la provincia de Santa Fe. Logramos media sanción. Queremos que sea ley. Óscar Martínez, diputado de Santa Fe. Seguinos en Facebook y Twitter. Ver TV GS. También por YouTube. Ver TV Venado GS. Y en Instagram. Ver.TV Bien, lamentablemente la técnica nos dice que no. En la comunicación con Adriana Rossi ya estamos en poquitos minutos para el cierre así que de todas maneras sería infructuoso. De modo que lo dejaremos para otro día. Pero en estos pocos minutos que nos quedan sí contarles algunos detalles más de lo que se conoció hoy en materia inflacionaria. No sé si Adriana me estás escuchando. Me dicen desde el control. Buenas noches. ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estás, Abel? Bien, bien, muy bien. Lamentablemente perdimos tiempo con el tema técnico. Pero de todas maneras, sin más preámbulos, te pregunto, Adriana. Ha ido, estamos en el día 474, 475 de Rusia, la guerra ruso-ucraniana. Y te pregunto, se habla ya de armamento nuclear, se habla de, digamos, un agravamiento de la situación con sus eventuales consecuencias. ¿Cómo estás viendo específicamente eso, Adriana? Es una situación muy compleja. No se sabe muy bien quién está ganando terreno o perdiendo terreno. Hay como una especie, la información viene de la parte ucraniana a la parte rusa, pero son claramente información, son boletines de guerra. Exacto. Y con toda la propaganda posible imaginable. Así es. La cuestión de las armas nucleares, sí, se está hablando de eso ya desde hace un tiempo, pero lo grave es que, según alguna información, los Estados Unidos estarían por entregar armas a Ucrania con uranio empobrecido. O sea, no son armas nucleares, pero son armas que pueden afectar directamente a la naturaleza, a la población, a crear prácticamente zonas casi indivibles. Y esto es lo que se está anunciando y los rusos lo que están haciendo es poner una franja tapón entre el primer frente y el segundo frente. Y posiblemente lo están poniendo pensando que se va a poder utilizar a Ucrania, puede ir a utilizar este tipo de armas. La OTAN ya la había utilizado anteriormente. La utilizó durante la guerra de los Balcanes, bombardeando Belgrado con armas con uranio empobrecido. Y las consecuencias están todavía en la población, en la salud, etcétera, afecta terriblemente. Por el resto, las otras armas nucleares, o sea, si empiezan a lanzar bombas nucleares, o sea, terminamos en una guerra nuclear de todo contra todos y podemos decir, hacer saludo a la bandera, la humanidad puede hacer saludo a la bandera. Es una situación realmente muy difícil. No creo que vayan a utilizar realmente bombas nucleares, porque ¿a dónde la van a tirar los rusos a bombas nucleares a Europa? Después se les va a llegar la consecuencia, se van a sentir también en territorio ruso. Me parece que eso no es tan factible. Pero la locura en este momento parece ganarle a la inteligencia. Sí, 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 efectivamente. De todas maneras, ¿qué pasa con Europa? Yo por ahí acudo a varios medios y veo que, digamos, si bien todavía hay un apoyo dialéctico importante, pero veo que hay no la misma predisposición hacia Ucrania que se conoció al principio, ¿no? Ya esto se está prolongando demasiado. Se está prolongando demasiado. Está creando situaciones económicas muy difíciles a los europeos. Hay otra cuestión. O sea, todos los armamentos que Europa, Estados Unidos, Europa están enviando a Ucrania, ese armamento primero enviaron medio chatarra. Ahora van a enviar, digamos, armamento más nuevo, de última generación. Pero lo que pasa es que los países europeos se están quedando sin, digamos, la posibilidad ellos mismos de defenderse en caso de algún ataque, porque están entregando todo, digamos, a Ucrania. Y, claro, el costo, digamos, de la defensa se está elevando muchísimo y, por lo tanto, empiezan los europeos a estar muy de acuerdo. No todos están de acuerdo. Y hay algunos países que ya no estaban de acuerdo desde el comienzo, como, por ejemplo, Hungría. Ahora parece también que Eslovaquia se está tomando distancia. Habrá que ver en algunos países, dada la situación muy difícil que están atravesando, si van a seguir enviando armamentos. Y hay otra cuestión más. Sí. Es muy interesante. Los comerciantes, los fabricantes, comerciantes de armas, se empiezan a encontrar en dificultad. Porque están entregando, por ejemplo, los Estados Unidos han entregado unos misiles, y esos misiles, 85.000, esos misiles es la producción de 3, 4 años de una industria. O sea, la demanda es tan alta que las industrias no logran poder satisfacer esa demanda. Entonces, es una situación medio extraña, digamos. O sea, se necesitan armamentos, pero las industrias que han ganado una millonada, una millonada han ganado, han ganado como 59.000 millones de dólares este año, o sea, el año pasado, en el 2022, no tienen la suficiente capacidad como para entregar las almas que Zelensky parece necesitar. Adriana, te hago una última pregunta porque no tenemos más tiempo, pero para cerrar, y bueno, veremos si podemos en otra oportunidad seguir la charla. ¿Qué se sabe de la situación interna rusa, la población con respecto a Putin? En fin. No, no, no se tiene mucha noticia. Se tiene noticia de que algunos no están claramente de acuerdo, pero no hay, digamos, una manifestación tan grande, ni de apoyo, ni en contra. Ni en contra, no sabemos muy bien cómo se está manejando la situación al interior de Rusia. Hay una especie de silencio radio en ese sentido. Se está empezando a hablar de quién puede llegar a suceder a Putin. Pero lo que se supone puede llegar a suceder a Putin puede ser hasta peor que Putin. Bueno, Adriana, te mando un gran abrazo desde aquí y esperemos poder charlar un poquito más en extenso la próxima vez, si la técnica nos lo permite. Sí, se armó un lío con los parlantes y lo lamento mucho la próxima vez, va a estar todo perfecto. Seguro que sí. Te mando un abrazo, Adriana, que andes muy bien. Un abrazo, Abel. Que estés muy bien. Que sigas bien. Gracias, gracias. Adriana Rossi, una gran conocedora de los temas internacionales. Ella misma ha vivido...